Desde los tiempos de la partidocracia en que el dueño del país nombraba jueces y fiscales con mayorías móviles a la carta en el Congreso Nacional, pasando por la metida de mano del dictador que esterilizó a la Fiscalía para procesar delitos contra la Administración del Estado, tenemos ahora el cumplimiento del mandato de la consulta popular por el Consejo Transitorio de Participación Ciudadana. La posesión de una fiscal profesional independiente del crimen organizado. Sin embargo, solo alimenta esperanzas y expectativas que un ser humano, por muy capacitado que sea, por sí solo no puede llenar. Y peor si tiene detrás una institución a la que también metió la mano una organización criminal que se apoderó de los negocios del Estado. Es evidente que existen profesionales probos en esa institución, no son todos, pero ese no es el problema principal. La metida de mano escarbó con esmero la preparación técnica de la institución para delitos contra la vida, pero la dejó desarmada para luchar contra delitos en la Administración del Estado con sofisticaciones transnacionales. Para lo cual no hay peritos ni expertos en el Ecuador, pues los personajes que merodean a la fiscal negando la cooperación de expertos internacionales de Naciones Unidas no están capacitados para concretar ese propósito. La fiscal de la SAR debe organizar su trabajo que es vital para la moral de la República con la autonomía y la autoridad que tiene, ganada a pulso.